Juan Andrés García ganó el concurso Mistura 2012 y él ahora trabaja en un restaurante que la está rompiendo en Santiago de Chile. Este restaurante es conocido como La Sarita, él es el chef ahí y sus platos son protagónicos porque se conoce como la comida travesti. Descúbralo en el siguiente reportaje de Luis Miranda. Este es el mercado de la vega en Santiago de Chile, con sus decenas de puestos que ofrecen productos peruanos de gran calidad y donde la chispa criolla no falta. Y él es un peruano que está haciendo noticias en la capital del vecino país del sur. Miren esa papayita, en Perú hay una muy parecida que se llama la papayita arequipeña. Su nombre es Juan Andrés García y digamos que es la cabeza de una serie de innovaciones que están causando sensación en la tierra mapuche. Ponemos un plato que se llama Wendy en Tailandia, que es en honor a Wendy Sulca. Un poco esa transformación que haya vivido en esos tiempos de un poco de salida de extranjero, que sea muy conocida. La quinoa, en este caso, que se va por Tailandia y coges todos esos insumos tailandeses como el curry, leche de coco que usan mucho. Es el creador de la cocina peruana travesti. Como él lo define, cocina tan rojiblanca como la papa a la huancaina, pero disfrazada de otras cocinas mundiales. También tenemos un minpau, que es una masa de pan brioche, que se rellena con lomo saltado. Y como coestrella, aquí, esta maravilla llamada Sultán de Chincha. Tenemos aquí un chancho travesti. Un chancho travesti, exacto. Pero es que esto es exactamente lo que es la cocina travesti. O sea, no es más allá de la imaginación, de repente, morbosa que puede tener la gente. Pero es eso la cocina travesti. Un poco lo que buscamos nosotros, de dar este matiz, este toque diferente, cogiendo técnicas diferentes, cogiendo insumos de otros lados. Desde que la cocina travesti rompió en este restaurante para gente chic en Santiago de Chile, los comensales no paran de llegar. ¿Es la primera vez que viene? No, he venido varias veces, ya soy habitué. Y lo recomiendo a otras personas que quieran tener una experiencia original. El nombre del restaurante es Sarita Colonia. Un templo gastronómico dedicado a la santa no reconocida por la Iglesia Católica. Un reducto donde la peruanidad juega con Chile y los chilenos llegan con el apetito abierto de par en par. No por nada, Pablo Neruda tenía un filo merecedor de un premio Nobel. La irreverencia es la norma. ¿Qué piensa de estos muebles forrados con uniformes del ejército chileno, pero custodiados de cerquita por los rostros heroicos de Grau y Boloñesi, entre otros? Por favor, pruebenlo para que les gusten. Chicha Sour. Mira, los que más piden es el señor de los milagros, que va con chicha también. Es un macerado de piña con vodka naranja. El culpable de toda esta parafernalia es Gino Falcone. El día de hoy hay bastantes restaurantes de cocina peruana en Santiago y le queríamos dar una vuelta de tuerca al tema de la cocina tradicional peruana, vistiéndola de otras cocinas y usando el ardit de la palabra travesti. En la cocina un batallón de cocineros peruanos y algunos chilenos da forma y prestigio a los platillos creados por el joven chef. Al día siguiente el ganador de Cocinero Joven de Mistura nos lleva a otro bastión de la peruanidad en pleno Chile. Es la sanguchería La Gloria, éxito total con sus sanguchazos de lomo saltado y otras maravillas que mejor no les cuento. ¿Qué le parece el chicharrón? Sí, el chicharrón está muy bueno, es muy rico y la verdad es que la comida peruana es muy recomendable. ¿De dónde son ustedes? De México. Esa misma noche Juan Andrés nos lleva a un local que podría herir la sensibilidad de los patriotas tanto de Chile y Perú. Esto es la República Independiente del Pisco, un restaurar que ha proclamado su independencia como país del Pisco. Su geografía delirante va desde Lima hasta la última región pisquera de Chile. Y este francés es su presidente. En realidad la historia de esto es que el Pisco se aburrió de las guerras permanentes entre Chile y Perú y decidió armar su propia república que se llama Chipe Libre. Chile, Chile, P de Perú, República Independiente del Pisco. Aquí los Piscos conviven, no compiten. Pero claro que es un lugar polémico. Mezclar el Pisco peruano con el aguardiente chileno en un solo coctel de dinamita no garantiza buenos resultados, pero aquí a nadie le importa, porque a pesar que la disputa del Pisco sigue en pie, la mayoría parece estar de acuerdo en cuál es el verdadero Pisco y cuál otro trago que solo tomó su nombre. ¿De dónde son ustedes? De Perú. De Chile. De Chile, ¿y están tomando Pisco? Yo estoy tomando Pisco chileno para probar a ver qué tal va como los nuestros y... Yo peruano. Claro, estamos en un versus. ¿Y cuál es su conclusión? Estaba peleado, pero así entre nosotros creo que Perú va bien. Se merece un beso, dale, dale. Vamos, 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 ahora sí. ¡Salud! Sea lo que sea, en la República Independiente del Pisco o Chipe, la sazón es peruana y los ingredientes chilenos. Y el vicepresidente de esta República ficticia es peruano más que chipeño. Él nos invita a comparar cuál es la mejor bebida espirituosa. Primero, el turno del respetable aguardiente chileno. ¿Esto es como Maduro del Roble? Sí, tiene 30 años de guarda en... ¿30 años? 30 años de guarda en roble americano. ¿Se siente otra cosa? Se siente otra cosa, sí. Y ahora probamos nuestro pisco, un mosto verde de tabernero. La textura en boca que tiene... Disculpa, pero no hay punto de comparación. Volvemos a Juan Andrés García, un chico que recién, al tercer año de intentos, ganó el concurso de mistura de cocinero joven. Un ejemplo de persistencia para otros que recién empiezan y que este año tendrán la oportunidad de concursar. Las inscripciones gratuitas empezaron el 25 de mayo y van hasta el 15 de julio a través de la página web de mistura. Y esta es la noche santiaguina sazonada de Arto, Perú y Rocoto. Una prueba de que los coloridos sueños de un cocinero pueden estremecer las noches de una capital extranjera.